... Bloque 3, parte final del programa para encontrarnos con la quinta entrega de este espacio que abrimos en Deporte B y que se denomina Las Mujeres en el Deporte. Hablar con deportistas, mujeres, hablar con dirigentes, mujeres, metidos en este mundo para aportar lo suyo. Y nos vamos a encontrar con una charla realmente interesante, vinculada al hockey, con alguien que es apasionada al deporte, que es estudiosa del deporte, que se prepara permanentemente y que pone toda una vocación de servicio, de gestión para aportar a su disciplina que en este caso es el hockey. La charla muy rica con María Balmaceda, nota presentada en Deporte B por la Municipalidad de Posadas. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Son los que vamos a poner en nuestro contenedor sustentable que tienen que estar limpios y secos. Por ejemplo, plástico, metal, la lata es importante lavarla también antes de ponerla. Cartón, que no tiene que haber estado en contacto con alimentos, tiene que estar limpio. Envases de vidrio que tienen que estar limpios y tienen que estar en buen estado. En el caso de que se hayan roto, van a ir al contenedor convencional. Y también va a ir papel, que tiene que estar así como lo estamos viendo, seco también. María, un placer encontrarnos para charlar de deportes y de este espacio que abrimos en Deporte B que se llama Las Mujeres en el Deporte. Vinculada al hockey, quería preguntarte en el arranque de la nota si jugaste al hockey alguna vez o cómo llegaste a esta disciplina. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias. Nunca jugué al hockey, llegué a este hermoso deporte por medio de mis hijos, Guido, que cuando tenía seis años comenzó a jugar en el club de educación. Así que bueno, ahí se inició este camino y el amor a este deporte. ¿Ser dirigente es una pasión? ¿Se define así? Yo creo que sí, que es una pasión. Yo siempre digo que más que dirigente, ahora si bien mis hijos no están jugando, pero a mí siempre me gustaba que me definan como una mamá acompañando a sus hijos. No se da en el hockey, pero sí en muchos otros deportes donde muchas veces los dirigentes no son como un ejemplo para sus dirigidos. Entonces yo preferí siempre que se diga una mamá que acompaña a sus hijos a través de todos estos años. Adquirí muchos hijos de corazón y creo que una mamá, estoy convencida como mamá, un papá, nunca van a hacer nada para perjudicar o lastimar a sus hijos. Así que por eso yo creo que todavía prefiero seguir siendo esa mamá que acompañó a sus dos niños en su momento, ahora ya hombres de 30 y 28 años. María, a ver, el hockey en Misiones por lo menos se caracteriza porque hay muchas más mujeres, muchas más damas. ¿Y dirigentes fueron siempre damas o predominaron los varones? No, te diría que, miti, miti, en nuestra federación han habido hombres, presidentes, pero ha habido un predominio de las mujeres. A nivel nacional no se da ese caso, siempre fueron hombres. A nivel nacional el 70% del hockey federado son mujeres. y hasta donde yo sé nunca ha habido una presidenta de la Confederación Argentina de Hockey. Sí vicepresidentes, pero siempre fueron hombres. En este camino que van desarrollando a diario con mucho sacrificio, ¿se encuentran obstáculos en esto de ser mujer en el ámbito deportivo o ya pasó eso? Yo creo que hace un tiempo atrás sí, incluso cuando yo estuve en el Club de Educación, después esos primeros tiempos en la federación, como que era, como que el hombre lo hace mejor o lo sabe hacer. Y quizás sea por eso también, hoy ya no, pero quizás sea por eso yo particularmente me esmeré mucho en demostrar que nosotros sí las mujeres podemos, que sí podemos ser ordenadas, que podemos ser aplicadas. Y la verdad que cuando me tocó estar, con el grupo que me tocó estar, siempre se ha... O sea, han sido buenas gestiones en un acompañamiento mayoritario de mujeres, pero con muchos hombres al lado apoyando. ¿Cómo es ser dirigente en el día a día? Porque está la casa, está el trabajo, están los hijos, están otras cosas, y además ser dirigente. Y a veces no es fácil, a veces no es fácil, porque vienen los reclamos, porque el teléfono está a full, empieza a las 6 de la mañana a veces, y la gente por ahí no entiende que también detrás de esta persona que es dirigente hay una familia, hay un trabajo, hay salud, preocupaciones. Y la verdad que el teléfono no para. En mi caso, llegó un momento que parecía que yo llegaba a mi casa y empezaba a sonar el teléfono, tanto el fijo como el celular. Y la verdad que llegó un momento que se volvió un poco tenso, y mis hijos me plantearon una vez, que por favor en ese momento no atienda el teléfono. Y la verdad que lo hicimos así. Te digo que más de una vez se me pasaron los ñoquis, tuve que volver a cambiar de menú. Pero sí, en mi caso, con el hockey, los que estamos en el hockey, que es un deporte amateur, yo siempre digo que nos tratan como si fuésemos directores o presidentes de una multinacional, y esto es puro corazón. Pero bueno, se quiere lo que se hace, yo quiero lo que yo hago, entonces uno no se da cuenta de eso, pero la familia sí. Hay un mundo en esto del hockey aquí que pasa por sub-10, sub-12, sub-14, las pequeñitas. Es un ámbito muy lindo, supongo, como para trabajar y estar con ellas, ¿no? Sí, eso es lo que a mí más me gusta. Eso es lo que a mí más me gusta. Así que acá en el club tenemos desde categoría sub-6, que es la categoría que habilita la Federación Misionera de Hockey, que son jugadores, jugadoras a partir de los cinco años. Y la verdad que eso es lo que a mí me hace disfrutar este deporte, me desenchufa de otras cosas. Y como te dije, por ahí son hijos de corazón que uno va teniendo, porque te puedo asegurar que no hay nada más lindo que un jugador te dedique un gol, por ejemplo. Que no sean mis hijos. Mauro y Guido, que sí me ha pasado y me ha llenado de emoción, todavía me emociono. El cariño de las jugadoras, tanto de los clubes de educación, ahora en legislativo, de los seleccionados, donde me tocó compartir con ella ese abrazo. Yo decía el abrazo, el beso del niño cuando llega o cuando vos llegás, que te da ese beso pegajoso del chupetín, del chicle. A mí no me molesta y me gusta. Esto también exige a veces prepararse si uno quiere ser buen dirigente, ¿no? Sos coaching ontológico, lo digo bien y me contás de qué se trata eso. Sí, yo creo que sí soy coaching ontológico. Hace un mes he recibido mi certificación. Y sí hay que prepararse. Yo todos los cursos que salen, te digo que desde Economía, para ordenar las finanzas de una institución, yo hago todos los cursos que puedan ayudarme a mí y a la institución a crecer. Hace poco terminé uno que fue del Ministerio de Deportes de la Nación, donde hemos participado dirigentes de todo el país y la verdad que fue maravilloso, un gran aprendizaje. Y sí, soy bastante inquieta, me gusta estudiar. Y bueno, hace un mes recibí mi certificación como coach ontológico, que es una disciplina que le ayuda a las personas a superar sus obstáculos, sus quiebres, como le llamamos nosotros, a superarse, a lograr objetivos. Y la verdad que para el deporte sirve mucho, porque es potenciar tu yo, es trabajar sobre vos misma, sobre vos mismo y sacar lo mejor de vos, en todo sentido. Así que sí, se aplica muchísimo en Europa, seguramente sabés. Empezó con el tenis, el tema del coaching deportivo. Y esperemos que acá también empiecen los clubes y todos los deportes a implementar. Allá por enero del 2012, se ultimaban los detalles en la primera cancha sintética, en el CEPAR, en Posadas. Por entonces, María Balmaceda presidía la Federación Misionera de Hockey sobre Césped y Pista. Era un momento histórico, donde ella tenía una parte importante de la gestión realizada. Un video de Deporte B refleja aquel momento. Instaladísima acá en la cancha, por lo que costó, lo que nos costó, no quería perderme realmente ningún detalle de la instalación de nuestra carpeta. Sensación, una felicidad inmensa, es hermoso poder, tras 28 años de trabajo de la Federación, poder concretar este sueño, el sueño de, por eso digo, de hace 28 años, y que a partir de este año todos nuestros jugadores puedan jugar en cancha sintética, la sensación es maravillosa. Bueno, acá estamos, con una obra realmente que recibió la base, una felicitación de la gente de Ford. Sí, vos estuviste con nosotros en esos fines de enero, ¿te acordás? Quedamos re negritos. Sí, la verdad que sí, que esa cancha, la cancha 1 de la Federación, mirá cómo son las cosas, ¿no? Yo el año anterior la había acompañado a las chicas del sub-14 a Santa Fe, donde ellas salieron campeonas, fui jefa de equipo, estaba Luchi ahí, entre otras, y yo les había dicho, no importa cómo sea, pero ustedes van a tener su cancha sintética. Y yo vine, hablé con la tesorera y le dije, vamos a sacar un préstamo. No, vos sos loca, bueno. Y era noviembre, yo estaba en mi trabajo y me llama el secretario de la Confederación Argentina de Hockey y nos pide toda la documentación de la federación. Personería jurídica al día. Esa había sido, era una prueba. Fuimos la primera federación que mandó toda la documentación y eso nos hizo acreedora de la tercer cancha que había dado en su momento la presidencia de la nación después del Mundial de Hockey. Y la verdad que fuimos muy valientes porque no teníamos terrenos, eran muchas las exigencias de la confederación. Y lloré mucho de alegría y cuando vi bajar los rollos acá y la verdad que no me perdí un solo día de la instalación de esa carpeta. Vos sabés porque nos acompañaste muchísimo. Desde que llegaron los rollos de la carpeta, de buscarle a la gente de la empresa que vino a instalar, llevarlos al almuerzo, volver, la verdad que creo que ese podría ser como el momento, uno de los momentos más emocionantes y del logro, lo logramos. María, un placer que nos dimos que vos estés charlando en Deporte B y que nos cuentes esta parte linda de tu vida. Bueno, muchas gracias siempre por tenernos presente a todos los que somos la gran familia del hockey de misión. Apasionada, luchadora, estudiosa, preparada, mujer, madre, dirigente. Las mujeres en el deporte. La historia de María Balmaceda, hoy en Deporte B. Punto final, aquí termina el programa de hoy. El gusto enorme de haberlo compartido con ustedes. Vio, pasaron muchos protagonistas, pasaron historias, pasaron datos, pasaron testimonios. Este es un poco el objetivo que tenemos. El jueves 22 a 23 se repite el programa a través de la pantalla de Misiones 4 y el lunes volveremos con más protagonistas del deporte. Deporte B, 11 años en la pantalla de la televisión misionera, haciendo esto que nos gusta, un programa deportivo. Auspicia en este bloque en Deporte B, la Municipalidad de Posadas, Dirección Provincial de Vialidad, Unión Tramviarios Automotor Misiones, Uniformes Ícaro, Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Sindicato de Obreros y Empleados del Correo y Telecomunicaciones de Posadas, Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones. Están llamando, nunca más, nunca más, nunca más, estoy esperándote. Y cuando vuelvas, seremos felices como entonces, como siempre.